¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Cómo estás? Estaba ahí calentando un ratico solitario ¿Qué tal? Bien, bien Chimbita a ahogarlo solo también Qué bueno, qué bueno La uno es rabia con los camperos Me puse en tríos Vamos a puchar más de resumimiento en tríos ¿Cambio de celular? ¿Esto qué es de resumimiento de cuartetos? ¿Es nuevo? ¿Te me imagino que es lo mismo? No sé No sé, yo no lo he visto ¿Qué es el Junkie? No, no sé, hace rato no juego con el marica Buenas noches, buenas noches Estamos presente Buenas noches, buenas noches Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan por ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No se le olvide de dejar su likecito ahí en el stream Vamos, vamos, espame en ese... A ver, espamele, espamele, vamos ¿Cómo te puse a ver? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Vamos, vamos, racitas! Ahora sí, maldito perro. ¡Es asco, perro! Estamos solitos, Debron. Bueno, pues está bien. No la ganamos aquí, ¿no? Estamos dos para cuatro. ¡Ah! ¡Era, me chico! ¡Me chico! Me eche crema en las manos wey, les traigo todas grasosas wey Bueno dijo el padre, como vamos solitos Pues yo diría que vamos por acá en mayo Vamos para la orillita wey Si miramos que acá hay mucha gente, lo vamos a química O sabes que wey, no, aquí hay el hueco, vamos al hueco, vamos al hueco wey Aquí hay el hueco, al hueco, al hueco Aquí hay el hueco, al hueco Casi que se quito la marca Aquí está un chalequito, compadre Marica Aquí hay el hueco, al hueco Dije esto de puta me falta un tiro Oye usted que se hizo? Pues no te diga, aquí hay el hueco wey Ah marica, yo pensé que, yo me frisque pa'l barco Está dando plomo con uno Dale, caigo ahí Ya sea cual, decía usted El enemigo está desplazando Al huequito Si, 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 ya Ya llegué Tengo gente arriba de mí Estoy con usted Dejame ver ¿Vieron la caja de bala? Ya, no, lo podemos misioner Aquí está el chaleco Ya Ya traigo pa'l drop Si quieres lo voy a comprar Ay, hijo de puta, en donde lo voy a comprar? Aca Dale pues, quedate que entro Quédate ahí entro, quédate ahí entro ¡Ahí vienen dos! ¡Métete! ¡Vate pa' acá! ¡Ah, me quemo este jue... ¡De puta, no! ¡Bailante ahí! ¡Qué, qué, qué engargola ahora! ¡No, ma... ¡Mamame, güey! ¡Se vinieron, güey! ¡Tegi que venían! ¡No, güey! ¡Quítate, también! ¡No, no, no! ¿Qué es? ¡Ok! ¡Eso, güey es! ¡Bue es que no! ¡No, qué! ¡Tenía celadora, marica! ¡No veía! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Déjale, le doy duos mejor! ¡Porque corté tus... ¡Dúos, dúos! ¡Vénganse, vénganse! ¡Cáigale, cáigale, racita! ¡Dejen su likecito ahí en el stream! ¡No tengan miedo, chingado! ¡No mordemos! ¡De repente el... ¡Deberón, sí! ¡A ratos, marica! ¡A ratos! ¡Ahorita vengo! ¡Voy a tomar agüita, güey! ¡Ale, dale! ¡Voy a tomar agüita, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Los enemigos están en camino. Ahi donde estábamos habían 2, m*****. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al cielo! Esis más que se la van a quedar cerca de los enemigos. Aca hay plaquitas abajo Muerto Uno en chemical Espérame, espérame, voy subiendo Muerto uno en chemical El compañero entró por el segundo piso O sea que va a salir en la parte de arriba Oh Que lindo marica Le rompí placas nomás Ah no lo mató Este tiro suena muy bonito Otro más arriba A ese fue que maté Ehh Samu, una cajita de munición, ¿todo bien? ¿Quieres la cajita de munición? Sí La cajita Vamos a ir a la cerca de la ¡Ahora ya! ¡Qué compró! ¡Cómprame placas! ¡Cómprame placas! ¡Qué compró! ¡Comprame placas! El target de bautismo ha sido marcado. Endo. ¡Uy! Nos tenemos que ir. Podríamos irnos para el chopper. Y subimos arriba del tanque. El tanque de agua. Tengo una. No cojas el chopper. Hasta que no estemos los dos ahí. Vámonos. Yo tengo ataque. Yo tengo ataque. Sí, 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 lo voy a botar. Tenemos dos acá arriba. ¿En dónde? Acá arriba, en prisión. ¿A qué lado marcadores para mandarle el ataque? Listo. Se tiraron, se tiraron. El otro está aquí. Llegó otro equipo diferente aquí. Sniper, sniper. Tenemos el de camión. Cluster, cluster, cluster. Cluster. ¡Avanlo ahí! ¡Avanlo! ¡Avanlo ahí! ¡Qué pasó! Eso es un kill. No mames, es un hacker. Lo mató un hacker. Es un hacker. Es un hacker. sí 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 porque los manos en la pura cabeza de los dos wey como que nos va a dar en la pura cabeza vea los dos en el pinche chopper y el chopper se estaba moviendo con ese no yo ya lo hice en otro lado y ese es un hacker pero eso es también el dios porque el aspecto porque yo yo lo más yo lo franquí este wey porque se está peleando con alguien más y yo lo franquí de la torre no mames buenas noches jacob carlo marvin se está pegando el stream eres tú cabrón que te está pegando gracias por esa compartidita y es el lequecito entonces si quieres no reportar por las vidas vámonos ahora sí buenas noches buenas noches no 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 compadre que no 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 se está pegando el stream no se está pegando mejor vente a jugar mercy a ver vas a entrar o no vas a entrar a qué pasó que el helicóptero no no lo derribas ahora ya no lo derriba sino lo explota y lo que nos mató fue la explosión no pero nomás nos aventó como 20 balas veis y explotó el chopper web el chopper estaba interito no tenía daño es lo que se me hace raro en que el chopper estaba interito wey y los y los explotó el chopper a los dos wey me explico porque no 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 había manera que se hubiera explotado el chopper y el otro wey no le estaba disparando nomás él solo los disparó porque tú 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 raro no manches qué mala onda wey está cabrón wey qué cabrón Alejandro comentó por mí está cabrón wey está cabrón y más tan por ahí pero como algo pero aparte de todo buenas noches buenas noches a todos tienen por aquí ahora holding for deployment take this time to ready up Maldito Deja caigo con la Milano Ahorita Hijo de su pincha madre Ven para acá Tú no puedes estar aquí en el aire papu Usted merece estar aquí en el suelo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, hermanito! ¡No seas malito! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, no seas malito! ¡Empréstame la Play! ¡Dale, te voy a amar para el resto de mi vida! ¡A Playstation! ¡Dale, te pido perdón, hermano! ¡Dale, vamos! ¡Eso se soluciona! ¡Vamos, Calaveras! ¡Calaveras! ¡Vamos a morir! ¡Mac! ¡O가는 más allá! ¡Todo grande! ¡Todo grande! ¡A果 Miren cayendo uno aquí arriba Abajo ¿Qué piso? ¿Qué piso? Ya, 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 ya Es que fui a botar las tres, mariqui, no pude Dame la plata o ves a comprar, güey ¿Quieres ves a comprar, güey? Ah, ya está, uy Yo voy a comprar Marica, pero ¿por qué no está dejando? Uy, se ha muerto Dale, 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 ves a comprar Ves a comprar, ves a comprar Yo te cuido de aquí Va a lanzar ataque ahí, ¿listo? Dale, dale Lindo, bonita, bonita Tengo aquí arriba conmigo Mi techo, güey Espere, espere El techo no da nadie El techo no da nadie, marica Sí, aquí está, me va a matar No da nadie, no da nadie No, no, yo lo estoy cubriendo Voy a comprar un UAB, güey Cayó Cayó, cayó, pero lo mataron Cayó uno ahí mismo Cayó uno mismo Tengo para la munición La compro, güey Por si quieres Ay, no me alcanza, marica Faltaron 100 Pero ya lo compro por acá Dale, dale Te dejo la plata, te dejo la plata ¿Cómo que no traes? Traes 6.000, güey No, no, ya lo tengo, ya tengo la caja ¿Qué compro? No sé, lo que quieras comprar Acá, munición o... ¿Qué van? Y tome la plata, negrito Ok, compré un UAB Un... Yo aquí trago... Ahí tengo la mascarita Si no, traes mascarita No, no tengo Todo lo tengo Traigo UAB Si quieres vamos cuchando como para aquí, Mikel R Requestando recon Está uno, no más Y el otro debe tener falta UAB, comienzo de flyover Ahí viene, ahí viene Ahí están Se subieron, se subieron Están listas por el piso Deliverio armado Deliverio armado Vamos a derrotarlos a donde sea el agua verde UAB está fuera de combustible Fuimos dando Modesto ¿Por qué se le trao? Sí, sí Aquí están en bio están en bio Opa la tumbó la tumbó la tumbó sí o qué no hay una en la en el tercer piso ay me golpeó me puedes dar un toque tírate 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 i can fix you stay down a 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 salió el clúster de aquí vamos a estirar munición a vamos a tener que ir wey yo traigo dos minas wey espere porque nos van a tirar nos van a tirar hasta que racimo maric el otro está aquí en la casa el otro está aquí en la casa ¿dónde estás? se hace un agente de acá se hace un agente de acá se hace un agente de acá está el agente de acá ¿arriba? acá arriba al lado suyo estaba al lado suyo no lo miro están allá Listo, negrito. ¿Para dónde podemos ir? ¿Para abajo, sí o qué? No sé. Sí, sí, ya lo vi. Vamos por el túnel, vamos por el túnel. Hay gente, ¿no? Aquí hay gente, ¿no? Aquí hay gente que abajo. Lo conveniente sería el techo. El enemigo cae en el A.O. ¿Para y que será que alcanzo a comprar un ataque? A ver. Más que ganen ellos. Dame la plata, dame la plata, yo la compré. ¿Verdad? El enemigo aciento. Poca falta de ropa. Más el enemigo Más groupas. Peir todo. 任igo. En el tercer piso ¿Cuántos quedan? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De aquí? Yo lo he... Aguanta, 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 aguanta Iba a comprar un ataque Para matarlo, están en las ventanas Están en las ventanas, aguanta, ahí quédate Tiene la zona para ti Trata de coger a la altura, güey Por aquí, toda una escalera, por aquí Toda una escalera, por aquí Por fuera, por fuera Ahí, ahí, ahí Dale, dale, ahí Sube, sube, sube Alta en el... Altrecho Reventaron para toda izquierda, güey Lo escucho abajo, güey Tranquilito Para tu izquierda Dale Van por fuera, van por fuera Tú tienes... Tú tienes la altura aquí, güey Mira, cogieron el camión, güey Y el camión trae UAV, güey Se bajaron, se bajaron, se bajaron Dale, dale, dale Corre, corre, corre No, pero sí no solucionó, sí, sí Sí, sí, sí Se bajó, se bajó, se bajó No Se ganó, güey Cuidado con la escalera Cuidado con la escalera Es ahí Cuidado con la escalera aquí, güey Aquí, 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 aquí Movin' Ah, tu derecha, tu derecha, ahí Para que no se vayan a querer subir para arriba Ándale, ándale, no Ándale Ahí Ahora sí Ahí quédate en la orillita, güey Ellos van a tener que brincar para allá para arriba O sea, antes que se vayan por el túnel Que lo dudo Ahí quédate, quédate Ahí van a tener que salir, güey Los chingas ahí abajo Apunta para abajo de una vez Apunta, apunta, apunta Ahí están ahí abajo, a tu izquierda Apunta Te dije apunta, güey De una vez, güey Solo un poco de otros Estaban entre tú y la victoria Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, güey No mames, güey Qué mira tan más Horrible, horrible, horrible Traes ahí en ese En esa En esa arma, güey Súper, súper, súper lenta, güey ¿Por qué no le ponen la de tres, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué te mataron, güey? Porque iba a la tienda A comprar un ataque, güey Porque yo había abatido a uno, güey Y le iba a aventar un ataque Ahí en el building, güey ¿Qué? ¿Y solo quedamos con ellos? Sí Pues yo Quedamos con ellos Yo abatí a uno, güey Y puché a la tienda, güey Y su parna, güey Me estaba mirando por la ventana, güey Fue el que me disparó El parna de él, güey Y ese güey Usó su cell revive, güey Y se levantó Y ya los de entre Los dos me dispararon, güey El de la ventana, güey Pero qué arma Está más fea Fea Traes, güey Yo cargaré esa arma, güey ¿Cuál es la PQM? PQM Ajá Pero ponle la mira de tres, güey Está más mejor Es más rápida Es más rápida Es más rápida ¡Voy, PQM! ¡Oh! ¡Volta a la hogar! ¡Pone al más cortes! ¿Puedo ir a tuya? ¿Puedo ir a tuya? ¿Puedo ir a tuya? ¿No? ¿Puedo ir en? ¿Puedo ir en? Resurgence Mark a drop point for your team You will lead them in Be advised Gas is closing in Proceed to the safe zone Live y tus KIA Se sufrirán. En cualquier acción para que los vuelva más rápido. El equipo enemigo es un ataque, no se te llaman Sobrevive, sobrevive Sobrevive Me caí en el agua ¿Donde caíste wéy? Ay, ya sé en donde caíste, en el pinche, abre una caja pues, wey, para salir Se está cayendo uno contigo, se está cayendo uno contigo ahí arriba Ay, joder, me quebré las patas, wey Mejor me rindo, wey Luego acá, ahí donde está el pinche helicóptero, wey, hay armas ahí abajo, wey, todo Aguántala, aguántala ahí You got a second chance, make it count Tengo unos, unos marranitos acá Ahí, 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 ahí Está en qué, está en el medio Enemy UA, enemy cluster strike, watch your end I'm your pilot The bastards are open Ya digo que es en todos, niñas Gas is right on your tail Ay, fue tu puta madre, tenía que salir tu novia Ay, marica, es el malo Ay, marica, eso es todo You got one of 25 left Learn from the loss, and come back stronger ¿Sí? ¿Dónde está, Mónica? Vamos a tríos, a ver si se acopla alguien por ahí ¿Dónde fue que lo mataron? ¿Dónde está usted? Yo estaba ahí contigo en Chemical, nomás que me aventaron un ataque y corrí para Bio y allá estaban dos güeyes Arriba Escondiditos atrás de la puerta, como ratas ¿Y eso? ¿Y eso? El enemigo se cae en el A.O. Encuentra las armas y los equipos. Tienes tiempo antes de desplazarse Te da un tiro ahorita, maldito perro, vas a ver un pinche francazo y es todo para ti lo que necesitas Oye, ese güey como me berrió en el aire Ok, te la acepto Te di en la mera cabezota perro, con el pinche cuchillo Vamos allá arriba de prisión Si me da que este compadre o comadre es un tryhard Porque ... ¿Por qué? No, no me ha dicho porque es de PCE con ratoncito ¿Y eso? Puedes arreglar tu posición. Acáhos de la zona de seguridad. Vivir y tus compañeros de KIA van a desplazarse. Cualquier acción de punto va a retroceder a la capacidad. Los targetes están arriba. Hálos. Al fondo hay dos? Yo te voy a ver por aquí. Al fondo hay dos. Al fondo hay dos. yo trago para el drop pero bájalo entonces yo trago para el drop yo estoy en la tienda yo estoy en la tienda ¿dónde está el G2? te lo voy a inventar allá arriba te lo voy a dejar voy a comprar la camudición ay marica no me alcanza tengo un drop bro tengo un drop vamos alcanza me voy a tirar ahí 500 ay pues de puta madre me caí 500 15 50 15 00 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 tomen donde es amor? ahi es aqui arriba si, está moviendo movimiento 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 enemigo UAV activo da un uno ahí uy, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás de la torre lo vi, ya lo vi ha batido el otro viene aquí, por la puerta movimiento enemigo, cerca tirolesa tirolesa, tirolesa tirolesa, tirolesa le equipe placas pero esta la, 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 la plata hay gas inbound, safe zone relocated tirolesa que tarde de la torrecita tumbado tengo que parar porfa 25 25 remains 25 vacación move up scratch my last down, down, down down, down you're alright mate you're alright you're alright no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ser mejores ah, el computador, con computador ajá, con computador, estaba jugando el compa y yo digo, piensa que comprándose una PC va a ser mejor no, llevaba 500 de daño y un kit llevaba 2000 de daño con 3 kills espérame, si nadie se mete no, ya nadie se mete ya la cosa no funciona así ¿dónde está el moderador? el moderador ya se fue ¿cómo estás Alan? si todavía andas por ahí ¿cómo estás Alan? ¿cuánto lleva haciendo streaming? ahorita o meses ¿cómo? ¿cómo dices Debra? ¿cuál es la pregunta Debra? gracias enemigo soledad nearby práctice while you can you'll be entering the field in a bit Mierda, a mi no me dan nada Training's over Time to see what you've learned Training's over Training's over Training's over ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡U.A.V. es notificado! ¡Tú, a la vez! ¡Supide! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le aventé el drop arriba en el techo para que lo sigan agarrando a ustedes ahí arriba Están abajo, están abajo, están aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera, punto malido, punto malido, punto malido, punto malido Ahí ya, se está metiendo Cuida el sniper El cóctaro Un de tus enemigos está en la casa Ahora ahí, ahora ahí, vamos, ahora ahí Ah, pero ese marica que inventa, que me va a reventar las patas, sí ¿Será que ese manche está jugando o no? Presiona la puerta Un puc un poco que tenía flaca Survive hasta que otros lo despejen Te caigo ahí chavo Es un solo hombre, pero... Uno de tus alianos está en el juego. Están en el segundo piso, negro. ¡Vamos! Estoy arriba. ¡Me lo batí! ¿Lo remataste? ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vienen los otros! ¡Bringate! 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 Porque solo somos dos para tres. ¡Bringate! Atrás de la puerta. ¡Ven aquí! ¡Bringate! ¡Ese es el que llegó que es malo! ¡Ese es el que está matando! ¡Ese es el que es malo! ¡Bringate! 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 ¡Estaban tres ratas allí! ¡Sí miraste! Ahora sí, se pegó el pinche stream. ¡Bringate! ¡Tacaron! Es que no tengo nadie con... El junkie no se conectó hoy. No, no, no. ¡Miranda, bienvenida al stream! Ahorita vengo hoy. Bueno, ¿qué harán? Están buenos, pero... ...es algo. ¡Miranda, bienvenida! ¡Miranda, bienvenida! ¡Miranda, bienvenida! ¡Miranda, bienvenida! Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Resurgence. The gas is closing on your position. Suggests you start running. Letting this way. Liv and your KIA teammates will redeploy. ¡Miranda! Any point worthy action will return them to combat quicker. ¡Miranda, bienvenida! We're returning you to the front line. Move it. Go get them. Move it. Enemy UAV active. Good cash in. Let's take it. Enemy UAV active. Enemy bait procreación. Enemy teammate unveiled. Go get out. There. lejos. Enemy soldier nearby! One of your allies is back in the game. Enemy soldier nearby! There. You got those? I don't know. I see I totally agree. What the fuck? Esos, esos tipos ya tienen clase ¡Avántala, Debron! ¡Escóndete por ahí! ¡Puntos, segundos! Pero nunca compraron el drop Bien Compraron... ...6,000 Pegaron uno por ahí, mira ¡Cuidado, Debron! No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no, no Estamos jugando super separado, no, 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 no No, 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 no Samuel Voy para donde... ¿Dónde está el C? En la sur No, hay gente, hay gente, hay gente No, 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 no ¡No, no, no! Marica, yo estoy ahí arriba, suyo Abajo, suyo Vamos ¿En qué piso está usted? ¿Segundo o Tercero? Yo ando haciendo la lupa, buen ¿En qué piso está? ¿En qué piso está? ¿En qué piso está? Llegaron por la izquierda, Samuel Por la izquierda Por la izquierda por las escaleras van Enemies precision and strike Stay alert Ahí está 25 remaining Reinforcements are on the way Contract Updated New objective Identified Una Nota Una 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 No hay boxe que se encontró. Y tú lo cazaste. Eh... 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 Amarizó ayuda, no es tuyo. ¡Córrente, correte! ¡Ahhh...! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Córrente! ¡Córrente! ¡Una sniper! ¡De arriba de prisión! ¡De arriba de prisión! ¡Arriba de prisión! ¡Lo tumbé, lo tumbé! Lo tumbé, lo tumbé Son dos, son varios de arriba Parece que están en esa mira feísima Sudebron Tomáme ese Esa mira está re fea Jamás usaría yo esa cosa Mira Le soy bien hasta acá No tiene placa Verde Verde ¡Es enemigo! ¡Van más enemigo! ¡Van más enemigo! ¡Aquí! ¡Pero p Minx! ¡Es enemigo, cabrones! ¡Voy a verlo! ¡Vamos a verlo! Ahí lo siguen ¡Vamos! Ahí está, ahí está ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo de puta madre! ¡Vamos fatale! ¡Vamos fatale al perro! ¡Vamos fatale al perro por el ratón! no me lootees que pasa pues ya ve, ya ve, ya ve por lootearme y esta la caja de munición no como paramos de vuelta no, puta no, puta no, puta no, puta Voy a buscar por el medio Al fondo hay dos Vamos, al fondo hay dos ¿Está arriba o abajo? Está abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, 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 está arriba, está muerto ¿Para, para, para, para? No puedo Enrique, está activo Enrique, está activo ¿Tiene balitas? ¿Tiene una arriba? ¿Tienen placas? No eh ya miro, no 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 tengo negro oh aquí traigo ocho placas traigo ocho corre las tres no tengo para ir abajo y para dar la vuelta aquí 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está del lado de nuestro lado es el lado La izquierda, la izquierda, la izquierda La izquierda Oye, este es otro ¿Dónde verga se fueron? Al techo Hay dos en la parte en el techo La izquierda No dirige La izquierda Mira ahí Gracias. 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 Check your gear and weapons. We go soon. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Resurgence. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Fallen allies will redeploy as long as you remain alive. Earn points to bring them back to the action, faster. ¡Gracias! ¡Enemy droppin' into the AO! ¡Gracias! The bounty target's down... ¡Marvelous! Hostile dropping into the area... WATCH the skies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!